La que te quiso como a nadie, la que se va a mojar a darte aire La que entregaba todo a mi cegas sin pedir, sin importarte La que te hizo como a tu luz, en tu siniestra Yo me la extrañara mi gasto de voces, yo me la importe héctor Mi amor te conoce tus contratos, tus ventrillas te doy según tuällos De que saber dónde acabará el trabajo Te vas a sentir, te lo verás Te quiere인 la fuerza ni la voluntad Te va a dejar, haz añadir Te vas irrepentida verás Algo con tuells, te lo verás, yo voy a traer Y no me gustarás, sabiéndote sin mí, no te levantarás La que no piso ni consejos, la que te piso lado por los cielos La que te defendía siempre ante todos, siempre quiero Y no me gustar, señalabas, no te levanto Y no me gustar, miras con desprecio, a ti que quieres y no te aportes Y no te levantas en tus marcas, tus mentiras, tus mentiras, tus mentiras Y no te levantas, no te levantas, no te levantas Y no te levantas, y no te levantas en mi lado Y no te levantas, sin���o, a ti que quieres y no te levantas Y no te levantas, sambiéndote sin mí, no te levantas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video